Esto es la colonia San Isidro, vista hermosa. ¿Entonces pasan por acá? Sí. ¿Ahora? Sí. Esto también pasaron bien muy ricas cosas. Amigos, en esta tarde calurosa nos estamos dirigiendo a la hierbabuela. Es la capillita de la Virgen que se encuentra en la cima de este cerro. Pasaremos por toda la barranca hasta llegar a la hierbabuena por abajo. El camino listo para los visitantes de mañana. Y es que don Álvaro ha venido a darle mantenimiento. Si observamos fijamente, esta roca se asemeja a la cabeza de un extraterrestre. No se asusten, es el resultado de la erosión. Y lo bueno es que en esta barranca nos da la sombra. Así nos cubrimos del sol. No hay nada que los chivos se pastorean en este cerro. Que nos cô avena si. Que nos queden tus labios. Que nos aquellas habrán que abrir. Que nosкой de otros hiendas. Este rebaño recorre a diario estos cerros en busca de hierba verde. No, 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 no. está refrescando 6.25 de la tarde y estoy llegando a la hierbabuena casi 2 horas ahora si tomamos un paso lento y seguro la hierbabuena después de caminar por toda la barranca entre bajadas y subidas es la vista al llegar a la hierbabuena ese es el cerro de las ninfas se ven ¿cómo se llaman esos? pasle hasta que tengo de chulo el sol acaba de ocultarse y es el resplandor de luz que deja acambando en la hierbabuena la fogata para soportar el frío en estos momentos preparando la cena hombre perderse esta chulada a la mitad del cerro esto es lo que se vive en esta noche previa al 28 de enero en la visa que se va a llevar a cabo aquí en la hierbabuena esos chicos que acaban de llegar están armando su casa de campaña aquí tengo pero estoy haciendo estoy hirviendo vamos a venir más pero algunas camaradas igual por el pero mañana si se viene la mayoría de los de Mevatlán ¿saben? a las 7 de la mañana de ya a las 7 a las 7 varias personas decidieron subir esta noche para acampar con nosotros todos ya se acomodaron acomodaron bueno amigos estoy acampando en la hierbabuena listo para dormir para madrugar el día de mañana y subir al recorte nos vemos mañana temprano buenos días ya estoy despertando en esta mañana del día 28 listo para hacer el recorrido en una mañana fría aquí en la hierbabuena mi recomendación es subir un día antes o sea en la tarde del sábado como lo estoy haciendo acampar en este lugar es menos pesado que salir de Tehuacán en la mañana del domingo es una bonita experiencia inolvidable te olvidas de todo de los ruidos de la ciudad del celular te relajas te desestresas escuchas el sonido de la naturaleza y duermes bien los demás siguen durmiendo voy a servirme un cafecito un buen café para despertar y estar en alerta se escucha los ladridos de los perros y personas platicando a lo lejos son los que están preparando la barbacoa mire el café estamos arrancando el recorrido para llegar al recorte siendo a las 5.20 de la mañana está muy oscuro aún no se alcanza vamos a verla la luz de la luna en la luna en esta fría mañana dirigiendo el recorte que está de este lado y ahí está el manandial primero el manandial luego el recorte ese era el manandial de aquí de la hierbabuena es así como el agua brota de este nacimiento y hay una nota sobre todo hay que cuidar el agua y no dejar basura de esta forma llenamos nuestras botellas para aguantar el recorrido ya el acantilado enorme y hermoso muy peligroso si pudieran ver esto de como la neblina está bajando sería interesante pero solo alcanzo a grabar la luna el amanecer aquí en la hierbabuena el cerro del recorte ya se está llenando de neblina la temperatura está bajando así como la neblina ahí está nosotros digamos toda la temperatura más baja si ahí está la luna acompañándome en esta mañana esta espectacular vista hacia los cerros que están atrás de la hierbabuena y ese es el cerro del recorte que se ve desde Tehuacán para poder disfrutar de esta maravilla natural hay que caminar caminar y caminar de este lado creo que está Santa Catarina el chiste de llegar nada más encontrar el centero pero vean esto maravilloso hermoso maravilloso el mar de nubes sobre la ciudad de Tehuacán desde la hierbabuena de hecho el sol va a salir de este lado sobre este valle hermoso en la cima la vista es impresionante el gran paisaje que se ve hacia el horizonte de zonas montañosas es la gran naturaleza que hay aquí en la hierbabuena se ve Es lo que abunda aquí en la hierbabuena por los pinos. Pero ahí se quedó, ahí lo dejamos, y ya salió el sol, va a dar vuelta, pero ya el loco ya quedó hace bien, la bajada en la caída, no pues por eso, va así, va así, ahorita buscamos uno para bajar, No se preocupe, no se preocupe, tenemos todo el día, no, tienes todo el día, esto era apenas, estoy en los brazos de un morfeo, Ah, o sea que yo soy el culpable. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Una técnica, si sufren de frío, esto los puede ayudar muchísimo. Ya bajó la temperatura de nuevo. Bajó de nuevo, miren esta punta. Ahora viene de allá, ¿sí? Sí. Vean este cambio. Poco a poco está cubriendo este cerro de la hierbabuena y de este lado está el sol. Eso. En este lugar hubo mucha hierbabuena, es por eso que es conocido de esa forma. Vean este cambio. Nos va a tocar neblina. Yo creo que por eso todavía no camina. ¿Crees? Han de decir que está muy feo por acá, ¿no? Sí. Y si baja el río. Sí, si baja. ¿Qué? 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 Así el clima aquí en la hierbabuena. Llena de neblina. Y una mañana muy, muy fría. El clima cambia drásticamente en cuestión de minutos en los cerros. Prueba de ello es esto. Vean cómo la neblina baja de esa barranca y se viene hacia este lado, por donde estoy. Nublado. Con neblina. Y frío. Así se encuentra la hierbabuena en esta mañana. con mucha neblina. Eso no desanima a la gente. Que poco a poco irán llegando. para la misa que se lleva año con año en este lugar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos? Aquí amanecieron, ¿verdad? Aquí amanecimos ¡Qué bueno! Lo tiradito, pero... ¿Qué tal tu vio? Ahora sí me tocó cargarla a mí Pero de bajada... Son un poquito, vamos a ver tramos donde se pueda rodar y tramos donde no ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien, bien, qué buen día Buen día Hay que ser muy valientes para venir en bicicleta porque ahí tramos donde sí se puede andar y ahí tramos donde no Y es así como se llama a cabo la tradición Se ofrece café y pan a los que van llegando De esta manera traen la imagen de San José y es colocado en su nicho Terminada la celebración y la convivencia la imagen regresa a Tehuacán Si sí No voy a bailar tiempo Siempre Sebastiños la camina ¡Bravo! ¡Bravo! Para la Sano Isidro San José de Obrero se repite y es así como traen el pulcazo la gente que ha venido hasta aquí en la Yerbao Bueno para presenciar la misa que se llevará a cabo en unos minutos y en esta ocasión ha venido el Padre para oficiar la misa en este nicho como hay de costumbre año con año como agradecimiento ya que es el guardián de aquí de la Yerbao Bueno donde su devoción los congrega para caminar muy de mañana y para agradecer el don de la vida ese Dios en el que creemos es grande y en este lugar venimos a contemplar sus maravillas la obra admirable de su creación ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? y ahora contemplamos en este lugar esta belleza por eso venimos a agradecer el don de la vida porque nos ha permitido abrir los ojos a este niño por eso este Dios en el que creemos nos ha visto bueno y hoy le suplicamos que nuestro corazón no le haga mala daño de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen el agua es necesaria por eso oramos desde este lugar para que ese Dios en el que creemos nos envíe abundancia de agua Dios que es rico en piedad y misericordia en esta ocasión hay aproximadamente más de 150 personas algunos se retiraron antes de la celebración aún así la gente siguió llegando sobre todo los de San José y las mismas por Jesucristo nuestro Señor en la alegría de los hijos de Dios sigamos compartiendo la alegría y los alimentos en este lugar que nos ha congregado para presentar esta acción de gracias nuestra celebración orante ha terminado bonito, bonito para todos algo triste es que este riachuelo se ha secado porque el agua ya no llega hasta esta parte como en años anteriores así como llegan las tortillas esperamos que primeramente Dios de aquí a un año le invitamos a ir con Andes como esta vez que te invitamos con Andes ¿Puedes celebrar las minas en la rita? Ya me quito de la fila entonces Bueno, lo de este lado Vamos a ver un espacio por ahí Está medio libre Allá hay chicharrón No, 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 no Es así como llega la barbacoa Son las festividades que se llevan a cabo En este mes de enero del 2024 Sí, sí, venimos marcando Dejamos un poco las piedras Ahí nos vamos Ahí nos vamos ¿Qué? Ah, por favor No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es un día de convivencia, aquí en el cerro todo es hermandad, muchas personas han venido por años, otros son nuevos o su primera vez ¿Tú eres el repartidor? Gracias Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos trotamundos, senderistas y montañistas.